Nuestro siguiente invitado es actor, humorista, locutor, empresario, elegido como viviente del año en tres ocasiones consecutivas en premios Soberano, conductor del programa radial El Gusto de las 12, ganador de Masterchef Celebrity y padre de Carmen Sofía. Bienvenido a un amigo de la casa, Juan Carlos Pichardo. Claro, gracias. Y esposo de Carmen. Bueno, padre de Carmen Sofía, esposo de Carmen. Sí, es más difícil el trabajo de esposo que de padre. Él empezó. Carmen, que conste que fue él que lo dijo. Digo que es más difícil porque uno tiene que siempre esmerarse por poner en práctica el amor. El delijo te sale solo. Sí, va inherente, diría yo. Sí, fue para arreglarlo, en verdad. Hay que iniciar así, bien. Ok, ¿qué ha sido lo más complicado en estos años de matrimonio? ¿Con qué has tenido que lidiar? Porque yo tuve la oportunidad de que vinieran en pareja, precisamente en este mismo lugar, en mi hogar, los recibí a celebrar un San Valentín. Sí, así es. ¿Cómo ha sido el proceso de la adaptación de la relación y ahora de padres? Ha sido, tú sabes que nosotros entramos en un mundo desconocido. El poder ser, pasar de novios, luego esposos, padres, ahí mismo, ha sido un mundo desconocido. Y era un manual que no teníamos, ninguno de los dos. No existe. No. Entonces, ha sido algo de altas y bajas. Un conglomerado de emociones que yo no te lo puedo explicar. O sea, el poder lidiar entre ser padres y ser esposos, a veces es un poquito la balanza, tú no sabes dónde ponerla. Pero realmente yo creo que todo ha sido una muy bonita experiencia. Yo creo que cada día aprendemos un poco más uno del otro y también Carmen Sofía nos enseña mucho cada día. Yo voy a seguir integrando por ahí, pero más adelante, porque vienen partes pícaras. No te puedes eximir de eso y sobre todo cuando hay confianza y mucho cariño. Así es. Pero acabas de ganar MasterChef Celebrity. Para muchos pudo haber sido una sorpresa, porque te conocen mucho de la parte del arte, del humor, de todos tus talentos. Para otros, que sabemos también ese talento que tú tienes dentro de la cocina, no fue tan sorprendente. Entonces, ¿cómo los recibes? Y sobre todo que dentro de la competencia, en la final, honraste a tu padre. Sí. Para mí fue un reto muy grande lo de MasterChef Celebrity. Tú que me conoces a nivel personal y yo creo que el público también ha podido ver una parte de mí. Yo soy muy competitivo y cuando entré a MasterChef Celebrity sabía que iba a dar todo de mí para poder estar en cada capítulo. Yo, incluso con todas las cosas que nosotros tenemos en el arte, yo decía, yo tengo que reservar esas fechas. Para ni siquiera tomar un evento, para no sentir un compromiso de que, señores, ya no puedo estar. Yo quería llegar hasta la final. Quería poder ganar MasterChef también por mi fundación. Por saber que, mediante a otro talento que puedo tener, puedo ayudar a alguien. Y MasterChef para mí fue un choque de emociones fuerte. O sea... ¿Por qué? Las expectativas estaban muy altas. Todo el mundo decía, ah no, pero Juan Carlos va a ganar porque es el que más sabe cocinar. Mis compañeros de MasterChef me decían, no, pero tú vas de robo porque tú cocinas. Los chefs también entendían que yo no podía cometer errores como mínimos que cometí. Y me juzgaban por eso. Más duro. Sí. Y para mí fue como que yo llegaba a mi casa a veces cabizbajo porque decía, yo no entiendo por qué me pusieron en prueba de eliminación hoy si el plato que yo hice fue algo como que extremadamente bueno. Quizá a un nivel de MasterChef y entendía que a otros subían al balcón con un plato que no ameritaba estar en un balcón compitiendo en MasterChef. Pero sí me enseñó mucho. Por ejemplo, de ahí yo aprendí a cocinar para un comensal y no bajo mis criterios solamente. ¿Quién fue el que más tequilló en MasterChef? ¿El MasterChef? Tú sabes que no hubo problema. En esta temporada yo le decía a la producción, ustedes tienen que tener ahora mismo en sus manos el mejor MasterChef que ha pasado. Porque no hubo problema, no hubo confrontaciones algunas. Leí recientemente que tú quieres emprender nuevos proyectos fuera del humor. Así es. ¿Por dónde van las líneas? Porque a todo esto tú eres entrepenur en todo el sentido de la palabra. Tienes una plataforma digital, radio, que me parece que apunta a los nuevos tiempos. ¿Tienes negocio de comida? Bueno, sí. Tengo un negocio de entretenimiento donde también se ofrece comida. O sea, ¿a dónde apunta este nuevo emprendimiento? Mira, yo creo que los medios de comunicación tienen como cada producto una etapa no final, pero de baja. Yo no voy a esperar la etapa de baja de Juan Carlos Pichal como marca para poder tener algo sólido que poder vivir. Yo estoy tanteando negocios, estoy tanteando, por ejemplo, en cuanto al entretenimiento. Que no se desligue lo que hago, pero que también vaya de la mano, que me pueda dejar una base sólida de que si en algún momento yo decido retirarme de los medios o decir, bueno, mira, ya no tengo el programa de radio, pero tengo un negocio que se está sustentando, que puede sustentar mi vida también diaria. Entonces, me encantaría en algún momento poder tener un restaurante. No he puesto el restaurante primero porque no cuento con la suficiente capacidad económica para ponerlo al nivel que yo quisiera ponerlo. Y también es muy esclavizante. Es esclavizante con todo el trabajo que yo tengo. Si no me dedico tiempo, mi restaurante sería poner un proyecto fallido. En cuanto también, ahora mismo, y te doy primicia, estoy, me acabo de asociar con Sol y Durán en cuanto a un espacio de teatro donde se hace actuación improvisada, se hacen noches de improvisación, se llama The Studio. Que debiste llevarme esta noche también. Claro, entiendo que sí, por favor. Y para mí sería como que tantear algunos negocios, haciendo inversiones con todo lo que he podido producir y ahorrar durante este tiempo para que pueda ser algo sustentable en el tiempo. Bueno, ahí estaremos. Claro. En cualquier emprendimiento, yo sé que yo voy a ser parte de eso. A mí me gustan las cosas con orden. Yo creo que el orden te lleva al éxito. La disciplina y el orden te llevan al éxito. He visto mucha gente con talento que nosotros le llamamos talento por decirle a la ligera, ¿no? Pero para mí el talento lleva disciplina, lleva entrega, lleva puntualidad, lleva dedicación. Si esos factores no están, no conjuga la palabra talento, sino tiene una habilidad para ser algo. Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que acabas de decir. Para mí el talento es integral. Así es. Y eso conlleva el éxito. Sí. Hace cuatro años tu imagen dio una... Un giro. Un cambio totalmente, 360, un giro total. Diría, mucha gente podría decir de 360 grados, pero fue de 360 libras. Sí, yo vengo de 360 libras. Es decir, bajaste 360... No, yo bajé 168 libras. 168 libras. Pero tenía 360. Ese cambio me, literalmente me modificó la vida completamente. ¿Qué cambió? Bueno, cambió, yo diría que todo. Cambió mi... No mi forma de ser, porque yo siempre he sido como que chulo, siempre he sido como que activo, pero... No se te fue el sex appeal, porque dicen que los gorditos y las gorditas tienen más sex appeal que el resto del mundo. En el caso, yo creo que uno lo provoca también, en el caso menos. Mira, aquí me dicen atrás que sí. Sí, sí, sí. Lo que pasa es que yo, como yo digo a mis amigos, yo era gordito y yo gustaba. Pero porque yo era de los que tenía como lema que el que es gordo y el que es feo tiene que tener un talento. O sea, usted tiene que por lo menos saber bailar, tocar un instrumento, ser chistoso, ser agradable. Que la gente te quiera en el grupo y eso llama la atención. A mí siempre me ha gustado gustar. O sea, siempre me ha gustado el poder ser un atractivo. Y yo creo que eso lo tenemos todos los artistas. Pues yo te tengo en el día de hoy, como es fin de semana, una propuesta indecorosa. Adelante. Adivina qué. Ganador de MasterChef Celebrity. Es fin de semana. Podemos tener el control de los productos. A usar. ¿Qué te parece si esta noche preparas tú la cena para esta casa? Yo feliz. Yo feliz. Si algo me desatresa a mí, es cocinar. Pues manos a la obra o manos al caldero. ¿Te parece? Vamos arriba. Vamos para mi cocina. Salud. Salud. Ah. De la mejor forma. De la mejor forma. Pero puedo ser indecorosa, puedo preguntarte de todo, pícaro. Tú sabes, sí. Pues vamos para mi cocina. Tengo permiso. Salud. Te hago permiso. Y de la jefa. Aclamado mundialmente. Auténtico extravirgen Goya. Fruto de las aceitunas más sanas de España de la primera prensada en frío. Premiados internacionalmente por su sabor y calidad superior. Si es Goya, tiene que ser bueno.